Lion Autos y ACL. Les invitan a celebrar el Día de los Enamorados con la leyenda de la salsa, Willy Colón. Sábado 22 de febrero, 6.30 de la tarde, en el Tibetan Center, 40 Titan Road. Boletos desde 35 dólares. Adquiéralos en Lion Autos, 825 Kipling Avenue. Información en lionautos.com slash Willy Colón o al 1-855-640-LION.